Los 956 millones de euros del presupuesto de Sevilla para el año 2018 echarán a andar. Tras semanas de duras y tensas negociaciones, esta mañana se ha materializado el desbloqueo del mismo en un acuerdo entre el PSOE y el PP, en el que por un módico precio mañana el Grupo Popular se abstendrá. Así, Espadas logrará los apoyes suficientes y que tanto le han costado en su tercer año de mandato para los presupuestos, según dice, más plurales y participados en mucho tiempo. Seguramente va a ser el presupuesto más plural y más participado de los últimos años en la ciudad de Sevilla. Tenemos que retrotraernos muchos años atrás para encontrar un presupuesto que, por acción u omisión, vaya a tener un respaldo de tantos concejales de la Corporación Municipal. Y ese ejercicio que tantas veces nos demandan los ciudadanos, que buscan acuerdos por encima de confrontación, que buscan que los partidos estemos a la altura cuando hay momentos delicados en los que hay que anteponer los intereses de los ciudadanos antes que las estrategias de partidos, bueno, pues creo que es lo que tenemos que poner en valor. No obstante, el Grupo Popular ha defendido por todo lo alto que este no es su presupuesto y han supeditado su abstención en cuatro pilares fundamentales, según dicen para la ciudad. Un acuerdo por la ampliación del metro, la insistencia a la Junta para la actualización de la Patrica, una importante rebaja fiscal y un último apunte sorpresa, el desbloqueo de la Gavidia con el ahorro de los ocho millones de euros que los populares han calculado con los requisitos al presupuesto. Pérez no se ha olvidado de criticar que el equipo de espadas no ha tenido sentido de la responsabilidad de gobierno. Es que este no es el presupuesto del Partido Popular. Es que el Partido Popular no está de acuerdo con el presupuesto que se va a aprobar mañana con la abstención del Partido Popular. Lo hemos dicho desde el principio, era un presupuesto que generaba estancamiento, que no generaba futuro, que no generaba avance y que ha conformado o se ha ido conformando con el paso de la semana al proyecto que se va a presentar mañana al Pleno. Llegará el turno mañana para la aprobación final de unas cuentas que han tardado y mucho en salir y que al menos supondrán el trazo de la primera línea de trabajo para devolverle a los sevillanos la parcela de la antigua Comisaria de la Gavidia y el edificio del antiguo convento de San Hermenegildo.